Este 11 y 12 de noviembre se llevó a cabo el Congreso Internacional en Ciencias del Deporte, celebrado en la Universidad del Fútbol. La Universidad del Fútbol celebró el IX Congreso en Ciencias del Deporte, abarcando distintas áreas y poniéndose a la altura de las circunstancias actuales. El mundo se paraliza, pero la educación tiene que avanzar. Como uno de los tantos exponentes, tuvimos el gusto de recibir a Fernando Cortés, nacido en Pachuca, apodado El Paste, el delantero Fernando Cortés llega como refuerzo a los chapulineros de Oaxaca, informó la directiva del conjunto Saltarín. Fernando Cortés, un jugador de mediana edad, el cual nos motivó y nos dio buenas palabras para seguir su ejemplo. Primero que nada tocó temas como la imagen, el cómo te quieren ver, el cómo quieres que te vean. Desempeñarte no es una tarea sencilla y como deportista tienes que tener una buena imagen. Pasó por temas como el diálogo. El diálogo es fundamental en un deportista, porque él tocaba puntos clave, como si tu entrenador no te está dejando jugar o si tal vez tus compañeros no te pasan el balón. La comunicación es clave al momento de estar en un equipo, porque de eso se trata, ser un equipo. Fernando Cortés habló de muchos temas motivacionales, nos contaba sobre lesiones, y la verdad agradecemos su ponencia, porque nos hace ver que el deporte es un sueño que todos o muchos queremos o quisimos, pero que conlleva muchísima disciplina, muchísimo sacrificio, y el día de hoy sigue cumpliendo su sueño y muchas metas que tiene por conseguir. Él fue Fernando Cortés en el noveno congreso de la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte. Como un invitado enfocado en el área de Ciencias de la Comunicación, tuvimos el gusto de recibir a Jorge Rubio Cacerín, con el tema Cinematografía Digital. En la actualidad se desempeña como director de fotografía, también es docente en el Centro de Capacitación y Cinematográfica. Como experiencia, cuenta con una trayectoria de más de 20 años en el cine, donde ha elaborado en más de 15 películas y cortometrajes, hasta la última gota, Inesperado Amor, Cerca del Olvido. Asimismo, ha trabajado en diferentes series de televisión, tales como Los Miserables en 2014, Señora de Acero en 2016, El Chema en 2016, El Señor de los Cielos en 2017, El Príncipe de la Canción en 2018, un orgullo mexicano para todos los que nos gusta el cine. Nos dio ejemplos de trabajo y esfuerzo que se necesita para lograr, para ser exitoso. En este ámbito mencionó las dificultades que ha tenido que afrontar y que el día de hoy, si tenemos un sueño, luchemos por él, porque ya ha habido películas o cortometrajes, incluso filmados, con un celular. Nos motivó y nos enseñó que perseverando y trabajando en algo que nos gusta, va a ser más fácil que logremos. Las limitaciones solo son mentales cuando disfrutas lo que haces. Él fue Jorge Rubio Cacerín, otro de los tantos exponentes que tuvimos el gusto de tener en este noveno congreso en la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte. Esto fue solo un pequeño resumen de unas de las tantas conferencias y exponentes que logramos tener en el Congreso Internacional en Ciencias del Deporte celebrado en la Universidad del Fútbol este 2020. A pesar de la pandemia, nosotros no paramos. Como ya lo mencionamos, la educación tiene que avanzar. La educación tiene que avanzar.